Tenemos, por empezar, por supuesto, las salas abiertas y con actividades, con rincones temáticos en cada una para hacer entre toda la familia, para producir artísticamente, para dejar palabras, jugar plásticamente, etc. Y todos los días, a las 3 de la tarde, hay talleres. Talleres que tienen que ver con el juego con el cuerpo, con los colores, con el juego con la música, con la cerámica, con el teatro, con la ilusión eterna de que el museo cobra vida y entonces hay personajes adentro de las salas. Dentro de todas esas líneas van las actividades de las 3 de la tarde, a las que pueden quedarse niños sin límite de edad. Así que, bueno, es una invitación amplia para todos los que conocen y los que no conocen, una oportunidad para venirse y de paso recorrer el museo y volver todas las veces que tengan ganas, porque hay mucho para ver y hacer acá. ¿Las actividades son gratuitas o tienen costo? Bueno, los talleres tienen un costo muy accesible de 15 pesos, las entradas para el recorrido del museo tienen un costo de apenas 8 pesos, con oportunidad de que sea de 20 pesos si es una familia de muchos integrantes y que, por supuesto, eso no sea una limitación para nadie, si son más chicos y no alcanza, por supuesto que la idea es que vengan todos los que quieran, así que acá lo charlamos, digamos, la idea es que el museo esté lleno, que nos conozcamos, que charlemos, que sea una oportunidad de encuentro también, así que vengan tranquilos, acá los estamos esperando con todo el museo preparado.